¡Cantaremos el corazón! ¡Cantaremos el corazón! ¡No me importa lo que viva! ¡No me importa lo que viva! ¡No me importa lo que viva! ¡Cantaremos el corazón! ¡Cantaremos mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Cantaremos el corazón! ¡Cantaremos el corazón! ¡No me importa lo que viva! ¡No me importa lo que viva! ¡Cantaremos el corazón!